¡Vamos! 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 Si en el camino solo pueden seguir No hay más señales ni promesas por cumplir Hay un recuerdo que deben dejar partir Está cansado de buscar en el frío calor La noche con un cuarto vacío se va Miró sus manos y pensó en ya no pensar ¿Para qué pensar? Y se va, si pensar Tengo solo una razón A punto de caer Y se va, si pensar Tengo solo una razón A punto de caer Y se va, si pensar Tengo solo una razón Y se va, a punto de caer Y se va, si pensar Tengo solo una razón Hey, yeah A punto de caer Y se va, si pensar Tengo solo una razón Y se va, si pensar Tengo solo una razón Y se va, si pensar Tengo solo una razón Y se va, si pensar Y se va, si pensar